La verdad que el pibe es un fenómeno, nunca tuve problemas, pero sí salí por él. La realidad es que me dijeron que lo tenía que poner a fuerza y yo no acepté. Vino la llamada de acá, de Bogarajal. Claro. ¿Tú ya estabas en Monterrey para el partido? A 24 horas antes del partido. Yo había trabajado toda la semana. Decía, a ver, si me dicen en la semana, faltan dos fechas. Claro. No hay problema. Ver la forma. Pero trabajás con él. Claro. 24 horas era traicionarme a mí mismo. ¿Tú sabías? No, no, me puedo presentar. Aparte, ese mismo día habíamos viajado y habíamos trabajado el balón parado, todo. Pero bueno, el papá era lógico, el dueño del equipo y bueno, vino ese tipo de presiones que no la acepté. ¿Estabas consciente que te ibas a ir, no? No, sí, el otro día me fui, me fui. Claro. No, yo sabía, sabía que iba a pasar eso, pero bueno. Pero yo había puesto claro eso, que después nunca cobré nada, porque nunca se los cobré. Que yo le había puesto que, si yo salía por, porque una imposición, había una cláusula.